Venimos a adorar a nuestro Salvador, el Señor Jesús, nuestro Dios poderoso que por siempre reinará. Somos muy especiales para Él. Y hay una figura en el Antiguo Testamento que quiero compartirles para luego cantar un himno. Éxodo 28, Éxodo 28. Está hablando aquí de las vestiduras de los sacerdotes. Y la va describiendo. Y dice en el versículo 9, Y tomarás dos piedras de onise y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra conforme al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra como grabaduras de sello harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor en la piedra y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del esfot. Para piedras memorables a los hijos de los hijos de los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. El pueblo de Israel estaba presente en la presencia de Dios cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio por la expiación de sus pecados y los pecados del pueblo. El pueblo de Israel estaba presente en dos piedras, una en cada hombro, en cada una de las piedras, seis nombres de las seis tribus, de las doce tribus, seis aquí y seis allá. Y las cargaba Aarón. Y luego el versículo 10 y el 15 habla del pectoral. Y en el pectoral hay no dos piedras, sino hay doce piedras. Y es algo cuadrado, más o menos del palmo, de un palmo. Póngale 20 por 20 acá. Y con tres hileras, con cuatro hileras de piedras, de tres piedras cada una. Y ahí estaba escrito el nombre representada cada tribu. Cada tribu tenía una piedra distinta. Sobre los hombros, no dice las piedras. Eran dos piedras iguales. Pero sobre el corazón, cada tribu tenía su nombre, su piedra especial. Mi hermano, mi hermana, estamos aquí porque nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, no de la línea de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Nos llevó y lleva sobre sus hombros y su corazón delante del Padre. Nos llevó en la cruz y nos lleva cada día. Vos y yo estamos en los hombros del Señor Jesús. Vos y yo estamos en el corazón del Señor Jesús. Jesús, ya no son doce tribus, porque Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas me conviene traer. Y habrá, ¿se acuerdan de esa frase? Es muy solemne. Habrá un rebaño y un pastor. ¡Qué precioso es el Señor Jesús! ¡Qué precioso! Somos la niña de sus ojos. Somos su especial tesoro. Si bien en los hombros nos lleva como iglesia en general, en el corazón nos tiene como sus hermanos en particular.